Estaban en un tren, güey, y un orteño, ya ves que en los trenes se sientan de frente unos a otros, y donde se sentó una rubia, güey, pero hermosa la piega, en frente de él, en una minifadita, compadre, y ya ves que los orteños somos bien discretos para verle las piernas a las muchachas, el pelado bien discreto le hacía, bien discreto de amar, le hacía a la hija. Y donde se va cambiando de pierna la rubia, y no traía calzón, no traía prenda íntima, y el otro pues discreto le hacía, y la chava donde sintió la mirada se tapó, dijo, me vio, le dijo el pelado, poquito. Ay que ahí se dio cuenta que rubia, rubia no era la vieja, ahí se dio cuenta. Se sorprendió, poquito, dijo, pues yo lo voy a hacer que se sorprenda mucho, adiós, ¿cómo? Es que yo puedo hacer que parezca que le guiño un ojo a la madresa, dijo, a ver, aviéntese, arrójese, le decía el paisano, y no sé cómo el chico hizo, compadre, que aquella madre nomás le hizo. El pelado, oh, su p*** madre, se sorprendió, le dijo, poquito, dijo, yo voy a hacer que se sorprenda mucho, y ya, adiós, voy a hacer que le aviente un beso, esa madre, dijo, pues aviéntese, arrójese. No sé cómo se movió la güera, que la madre esa como que agarró huelo tantito. Oye, el pelado, ah, su p*** madre, sorprendido, le dijo, poquito, dijo, ah, poquito, le dijo, voy a hacer algo que nunca ha visto ni lo volverá a ver en su chica vida, dijo, a ver, échese, arrójese, le dijo la muchacha, introduzca dos dedos, dijo, a poco chifla la chica esa, dijo.